Yo voy a enfocar la parte de odio, hay muchos tipos de discurso de odio y delitos de odio, en este caso yo lo voy a enfocar desde que afecta a las personas inmigrantes y de diversidad cultural. La línea temporal, desde que hemos empezado el proyecto, pues en 2014, no sé si acordáis que fue la tragedia de Carajal, en el que murieron 14 personas intentando entrar en mi territorio español, entonces hubo en los medios de comunicación un foco en la fruto de la Sur, en La Valla, que de vez en cuando, pues como habéis podido comprobar, hay repuntes. Y empezó en los medios de comunicación un discurso que era el alarmismo ante el proceso migratorio y la criminalización a las personas inmigrantes, con la plana etiqueta que es inmigrante ilegal, que es para mí una forma muy propia de que una persona la legalices una vez que entras en tu país, como ya han entrado de la manera regular, en vez de llamarle a una persona que está en situación administrativa irregular o irregular, la llamas ilegal y todo lo que hace es ilegal, la conviertes en invisible y cualquier acto que se cometa hacia esa persona de manera ilegal también queda en una especie de stand-by porque esa persona es ilegal. Luego, en el 2015, es la atención injustificada a la nacionalidad, las noticias sobre inmigración decaen un poco y empezamos a ver que la nacionalidad aparece en todos los sucesos. Ahí teníamos el lugar de la frecuentada por rumanos, las bandas latinas, una serie de connotaciones que hacían que los estereotipos que tenemos hacia ciertos colectivos se quedasen muy patentes. Y al mismo tiempo había un repunte, había una especie de empatía hacia las personas refugiadas, que era la primera vez que llegaban de manera masiva a Europa, en este caso, más que a España. Y por primera vez la gente empezó a tener un concepto de que era una persona refugiada, porque venían aquí, todo muy del oído, pero había una empatía. En esto también se quedó muy claro en los medios de comunicación. En el 2016, la crisis de las personas refugiadas hace que Europa ya no sepa cómo gestionarla y hay un cambio en los medios de comunicación y empieza a haber una criminalización, empieza a ser un proceso entre las personas refugiadas, se identifican con personas árabes o musulmanas y empieza a haber lo que en medios de comunicación empezamos a hablar de una política europea, ya no se habla desde España, desde los migrantes y de las personas refugiadas, sino desde un punto de vista de ellos contra nosotros, en el sentido ya no de España, que era algo muy particular, sino de Europa. Y en el 2016 también hay la primera crisis que los medios de comunicación contemplan, que es la primera vez que salen los medios de comunicación el tema de los pies, que este año ha seguido, y por lo que vamos de 2017, estamos hablando entre una mezcla de inmigración y refugio, que la gente empieza a no saber diferenciar, y por primera vez inmigrantes pasan a ser inmigrantes económicos. Las políticas europeas en su concepto, de repente todo el mundo sabemos que políticas europeas de inmigración se llevan en otros estados de la Unión Europea. Y atención por primera vez a los delitos de odio. Eso es un poco así como desde la parte de inmigración y de refugio, porque podemos decir que salen los medios de comunicación. Yo ahora mismo os voy a pasar unas noticias para que empecemos a hablar de qué discurso de odio nos podemos encontrar en los medios de comunicación, pero para que entendamos un poco con qué datos nos manejamos cuando queremos hablar de medios de comunicación, pues pasamos 3 horas y 40 minutos de horas conectados a internet, 2 horas y media viendo la televisión, bueno, lo pone un poco más, porque los periodistas tienen que estar adaptando a esta nueva realidad. Es decir, los y las periodistas que venían trabajando en radio y en prensa han tenido que cambiar el tema por las redes sociales, los titulares pasan a ser mucho más sensacionalistas, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta cuando empecemos a analizar un medio de comunicación. Para hablar un poco de la realidad de inmigración en España, otra de las cosas que os voy a pedir es que seáis críticos y ahora mismo deberíais de tener ya la voz de alarma porque yo hablo desde una ONG que trabaja con inmigración y refugio, con lo cual ya deberíais de saber cuál es mi punto de vista. Pues es importante saber un poco la realidad que hay en inmigración en España. Todos son datos que nos ofrece el gobierno, o sea que no me he inventado yo, ni son mis datos. Aproximadamente el 11% de las personas que hay en España son extranjeras. Quiero hacer una puntualización, que extranjera no quiere decir, o sea, son comunitarias sino comunitarias, es decir, un alemán cuenta de un extranjero. Porque en nuestro imaginario colectivo un inmigrante no es un alemán. Cuántas millones de personas hay en España, es decir, unos 4 millones más o menos son las personas extranjeras. Y las principales nacionalidades a día de hoy son Marruecos, Rumanía y Reino Unido. No tengo ni idea si pensabais que había otras, pensabais que estas eran las más... No pensabais que Reino Unido serían las más, es una que suele sorprender. Hasta hace un par de años Ecuador era la primera. Luego, la realidad de la protección internacional en España, es decir, el asilo, como ya lo hemos visto, es el 11% del compromiso adquirido en lo que es asentamientos y reivindicaciones. Y las nacionalidades que ahora mismo España ofrece protección internacional, las principales son estas, Venezuela, Siria y Ucrania. Vuelvo a decir, esperabais que eran estas. Sí. Y el 55% de los refugiados mundiales provienen de estos tres países, Siria, Afganistán y Sudandesca. Lo digo para que cuando empecemos a hablar de medios de comunicación y de noticias, que tengáis por lo menos los datos. Desde Rezacoge, cuando analizamos una noticia, estas son las cuatro partes principales en las que nos enfocamos. Y vamos analizando poquito a poquito qué es lo que nos vamos encontrando. Cuando nos encontramos una noticia, hay muchas veces que no nos gusta lo que pone porque no nos gusta lo que es la noticia. Pero eso no quiere decir que la noticia esté mal o bien contada. Vosotros que además, en este momento, todos formáis parte de periodismo, de comunicación, no entramos en la línea editorial del periódico. Nos gustaría, pero no vamos a entrar. Entonces, esto es desde un punto de vista periodístico. Entonces, podemos ir de la mano a un periodista y decirle, estas cosas no las estás haciendo bien. Y esto es en el manual de un periodismo. Entonces, como no hay mucho tiempo, os voy a pasar estas noticias. Entonces, básicamente lo que tenéis es que empieza con la noticia de inmigración casi 600 personas. O sea, cuando veáis esa noticia, hasta ahí. O sea, básicamente va de drapa en drapa. Entonces, lo que quiero ahora es que tú empiezas a leer la de Londres y tú empiezas a leer la de la siguiente. Eso. Una y una. Entonces, os voy a dar como cinco minutitos. Si estáis por parejas, pues que cada uno le ha... Y ahora os voy a preguntar qué opinión tenéis de cada noticia, basado en lo que os hemos dicho aquí. Vale. ¿Quién ha leído la de Londres? Sufre el primer... ¿Quién? Perdón, la mano sin alto. Vale. ¿Quién considera que es discurso del odio y quién considera que refleja bien? ¿Ni lo uno ni lo otro vale? No, te tienes que dejar. Yo diría que es discurso del odio, aunque en la segunda parte no tanto, porque empezando en titular es como que justificando. Londres sufre el primer atentado ante el musulmán tras la ofensiva yihadista. Es como que justifica, bueno, sucedió esto por consecuencia del odio. Y lo mismo se repite en el libro, en la parte inicial, en donde también hay una opinión, básicamente dice, un acto de aparente revancha entre los sanguinitos atentados. Es como un subjetivo, no se sabía todavía en ese momento. Y luego, al final, bueno, luego en la parte siguiente dice que fue detenido el culpable y al final del mismo párrafo dice que le den al sospechoso. O sea, todavía sospechoso y en la parte inicial también ya lo están criminalizando sin saberse todavía. O sea, no hay como confrontación de información oficial, de cuentos oficiales, pero ya están dando que es una consecuencia de que Londres ha sido víctima del terrorismo islámico de entrada. No, no es islámico, es antimusulmán. Antimusulmán. ¿Alguien más? Ya, pero quiere decir que a nadie se les ha ocurrido ahora mismo, así, antes de que yo lo dijese, a nadie se les ha ocurrido hablar con la... Bueno, yo creo que con... Seguro que no, a mí me falta, ¿eh? Seguro que les han dado la nota de 3, esa. La relación con la policía. La relación con la policía, seguramente. La relación con la policía, seguramente. La relación con la policía. La relación con la policía. Vale, y ahora, ¿titulares? ¿Cuál sería tu titular? ¿Cuál sería tu titular? ¿Titular? ¿No lo has hecho? ¿Alguien que me pueda decir? 200 inmediatos frente a violencia policial en el caso de los contenidos de la faca. Vale. ¿Alguien más que haya hecho algo diferente? Vale. Vale. Soñad. Si, ahora, ¿no es necesario que quince... ... alas. Escultura con los騒os y aunque sup teen muchas cosas, Cuenta uma persona que se toma, como se haga muy pけど... Take Build-Ajcasiana, ahí a todos nosotros. con las Tener簡uras Five y Jesús siete. Está super llünst operate. Gracias por ver el video.